Y para este próximo domingo 14 de mayo, segundo domingo de mayo, celebramos el Día de la Madre y ese día nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra voz de oro, nuestra voz de diamante, nuestra grande Neida Perdomo estará dando un concierto romántico para festejar ese día. No se lo pierdan en Houston, en Sazón Latino, acompañada por el maestro Franco Castelani. Ella los espera.